Música Yo hoy tuve la oportunidad de congregar toda la comunidad indígena de nuestro municipio Invité a todos habitantes de esta importante etnia para que nos acompañaran en el corregimiento de Campo Alegre y poder con ellos realizar una actividad de integración y festejarles, darle algunos obsequios y compartir un almuerzo con ellos y decirles que ellos son un factor importante dentro de la sociedad de nuestro municipio Aproximadamente estuvieron 280 indígenas, hoy entre mayores y niños y pudimos darle algunos obsequios y darles cobijas, darles algunos elementos que les son de vital importancia para sus hogares y apoyarnos siempre como hemos hecho en su salud, en su educación, en su recreación, en su bienestar y ante todo preocuparnos por la niñez de esta comunidad tan importante que es la indígena que hace parte integral de nuestro municipio Hoy este acto tan importante que tuvimos en el corregimiento de Campo Alegre nos acompañó y ayudó la presidenta del consejo, Luidia Castaño, y el consejero de este corregimiento de Campo Alegre, Julio Mario Huitrago Ellos dos coordinaron con la productora de salud del corregimiento para llevar a cabo esta actividad y la comunidad comunitaria, Camilo de Coconuco, hicieron posible brindarles un buen almuerzo, una buena atención Buenos días, yo me llamo Samuel Aizama, trabajo fiscal en comunidad indígena y estoy muy contento hoy con el alcalde porque nos sacó el tiempito de él y está por aquí con las comunidades indígenas que está haciendo actividades, nos está haciendo almuerzos, ancochos, unos marranos Está pendiente con la comunidad indígena porque la comunidad indígena nosotros somos como un desplazado no tenemos plata, no tenemos tierra donde vivir y él está pendiente cuando saquemos un niño al hospital y él nos está ayudando, apoyando sobre la comunidad indígena nosotros estamos muy contentos con él y hoy estar aquí, sacó el tiempo de él por estar hoy acá con nosotros y estamos muy contentos, entonces ojalá que siga así, ojalá que siga yo en la comunidad indígena Me resta decirles que les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo que los quiero ver con buena salud, con buen bienestar, con mucho progreso, con compromiso para seguir trabajando honesta y sanamente en nuestra comunidad Mi nombre se llama Luzmila Guasiruma Dobicamo Nosotros estamos contentos porque aquí estoy alcalde, aquí con nosotros Estamos felices de estar juntos, compartiendo Y alcalde, muchas gracias